Que me metan en el pie y quieran verme fuera de ruta Ya me mamé y no piensen que voy a quitarme Eso es lo que tú sueñas y el bicho tendrás que mamarme Me cansé del amor de comprar todas las tiendas, de preguntar por algo y que Ya me cansé de estos chorros de hijueputa Que me metan en el pie y quieran verme fuera de ruta Ya me mamé y no piensen que voy a quitarme Eso es lo que tú sueñas y el bicho tendrás que mamarme Ya me cansé de estos chorros de hijueputa Que me metan en el pie y quieran verme fuera de ruta Ya me mamé y no piensen que voy a quitarme Eso es lo que tú sueñas y el bicho tendrás que mamarme Me cansé del amor de comprar todas las tiendas, de preguntar por algo y que Oh, oh, oh